Los padres y madres de al menos 16 escolares del Colegio Gamaniel Churata en Cabana Puno denunciaron que sus hijos resultaron intoxicados al ingerir los desayunos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma. Según se informó, seis de los alumnos resultaron con complicaciones más graves, por lo que fueron trasladados al Hospital de Juliaca, mientras que el resto recibió atención en el Centro de Salud de Cabana. El jefe de Caliwarma en Puno, Giovanni Pando, señaló en exitosa que sí se han realizado capacitaciones periódicamente. No obstante, alegó no pueden controlar a cada colegio. Aseguró que Caliwarma se ha puesto a disposición de las autoridades para que puedan determinar cuál habría sido el producto que ocasionó los malestares en los estudiantes. Señor Nicolás, nosotros tenemos 4.733 instituciones a nivel de acá de la región de Puno, que coberturamos. Tenemos monitores de gestión que están desarrollando acciones, pero no podemos estar en cada institución educativa haciendo los controles, pero sí nosotros damos capacitaciones, orientaciones a los comités de alimentación escolar. Claro, nosotros ponemos a disposición los alimentos para que puedan hacer, puedan levantar las muestras y puedan llevarlos al laboratorio. El funcionario confirmó que actualmente el almacén en el que se encontraban los alimentos ha sido lacrado, por lo que la distribución se encuentra suspendida. Hemos puesto de conocimiento inmediatamente a la fiscalía como corresponde, y la fiscalía ha determinado que la policía pueda levantar parte policial el día de los hechos. Se han utilizado cinco productos de Caliwarma, que han sido la harina destruida de Cañigua, la conserva de pollo, arroz, aceite y azúcar. Esos cinco, nosotros hemos puesto ya de conocimiento inmediatamente a la Dirección Regional de Salud. Ellos han programado el día de hoy, porque ese almacén del centro educativo se encuentra en este alacrado. Está suspendido hasta cuando lo vaya a aperturar la misma autoridad sanitaria y recojan las muestras. Indicó que los comités de alimentación escolar son los encargados de velar por la correcta distribución de los productos empleados para los desayunos de los escolares. Informó que el hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Policía Nacional del Perú. Además, se coordinó de inmediato con la Dirección Regional de Salud, a fin de que actúe en el marco de sus competencias y evalúe los alimentos retenidos.